Bueno, estamos de regreso. Están con nosotros los arquitectos Antonio Falcón y Jesús Acosta, quienes son consejeros, participantes en este Consejo para el Cuidado y la Preservación del Patrimonio Histórico de la Ciudad de León. Bueno, pues, una labor importantísima la que tienen en sus manos, ¿no? Sí, es algo que... Digo, uno de repente piensa, y perdón que te interrumpa, que solo ciudades como Guanajuato, ciudades coloniales, tienen un patrimonio y que una ciudad como León no, pero nos equivocamos mucho. Lo que pasa es que el crecimiento de esta ciudad ha ocultado su riqueza arquitectónica histórica de pronto, ¿no? Sí, además ha influido la historia, ¿no? La historia de las bonanzas económicas ha, digamos, hecho que algunos edificios se desaparezcan por esa misma, ¿no? Quiero pensar así. Y efectivamente aquí en León tenemos demasiado patrimonio. Y nosotros dos pertenecemos al Consejo Consultivo para la Protección del Patrimonio del Municipio de León. Así dice exactamente el reglamento y la característica. Somos consejeros propietarios. Y pertenecemos a... Vamos, el Consejo Consultivo se organizó en tres mesas. La primera mesa habla de lo que es la seguridad y la infraestructura dentro de esta ciudad histórica. Ahorita digo que ciudad histórica. La segunda mesa se encarga del comercio y el turismo. Y una tercera mesa que participa mucho y su servidor y otros consejeros y entusiastas ciudadanos que le llamamos de imagen urbana y patrimonio. Y en esta mesa de patrimonio nos pusimos la idea en estos dos años, tres años, que estamos al menos con la administración actual. De hacer varios proyectos con la ciudadanía. Todos son proyectos obviamente honoríficos y obviamente voluntarios. Los dos proyectos que tenemos en mente era el ordenamiento o desde el punto de vista del Consejo del espacio público dentro de la ciudad histórica. Y el segundo proyecto... El patrimonio de esta ciudad arquitecto sí ha sufrido mucho, ¿no? Sí, sigue sufriendo. A lo largo de la historia sigue sufriendo. Sigue sufriendo, se sigue desapareciendo. Desde el prehispánico que sabemos que existe. Es correcto, desde lo que hace Carlin, ¿no? Exactamente, que Carlin se ha preocupado mucho por eso, el arqueólogo. Pero luego también el colonial y bueno, y fincas del siglo XIX. Del siglo XIX. Incluso del siglo XX. Hay mucho del siglo XX. ¿Por qué somos tan descuidados con el patrimonio, León? ¿Por qué somos? Yo creo que porque no lo conocemos. Nadie puede cuidar algo que no conoce. Y eso es parte de lo que queremos hacer en este taller. Cuando vimos que estos dos ejercicios teníamos que hacerlos dentro de la mesa, una de las cosas que veíamos es que no se conoce el patrimonio. Entonces tenemos que hacer algo para que se conozca. Y es parte de lo que queremos hacer con este taller de sensibilización. Vamos a conocerlo y sobre eso vamos a platicar de él. Y eso es, vamos a hacer la idea de esto. Sí, se ha desaparecido y sigue desapareciendo. Porque la gente piensa, en mi particular punto de vista, piensa que son dos cosas. Una intervención cara. Es decir, la autoridad federal, en este caso de Antropología, INA, me va a pedir ciertas características que no son baratas. O no me va a dejar hacerlo. O no me va a dejar hacerlo. Por eso es el desconocimiento. Y no es cierto. Hay muchas cosas que no son así. O sea, la autoridad. Y en este caso, INA, con el delegado, que yo lo tengo en especial aprecio porque fue un maestro mío en la facultad. ¿En la actual delegado? Sí, David Jiménez. Que anda en el ojo el huracán ahorita, pero por otros temas. En la maestría, sí. Sí, yo lo tengo en especial aprecio. A ver, rescates como, por ejemplo, la Casa de Luis Long o el que está a la mitad de Plaza de Gallos. ¿Han contribuido a esto? A que se aprecie que en León hay una riqueza arquitectónica histórica que merece inversión, esfuerzo y que las autoridades también se preocupen por ella. ¿Qué opinas? ¿Qué dice arquitecto? Yo creo que sí. Cualquier acción que busque precisamente recuperar ese pasado, que digo, si no es por una cuestión fortuita, este edificio, en el caso de la Plaza de Gallos, lo hubiéramos perdido, ¿no? Y finalmente son... Que todavía no lo acabamos de rescatar, ¿verdad? Sí, pero bueno, por lo menos hay esta intención en este caso de recuperarlo. Y en este caso, el reconocer el valor de ciertos elementos que son únicos, hay pocas plazas de gallos que existen en realidad en el país. Entonces, el hecho de recuperarlo... ¿De esa época? Pues en general, ¿no? Digamos, por lo menos del siglo XIX hacia atrás, hay pocos edificios que se conservan. Entonces, es un elemento simbólico no solo para la ciudad, sino para la misma historia del país. Pero yo la veo ahí medio abandonada, como que parece que es el proyecto político del gobierno panista que se fue y no le ha echado ganas al nuevo gobierno panista. Como que también afectan ese tipo de cosas, ¿no? ¿O hubiera podido ser al revés? Pues yo creo que... Ya sé que no se quieren meter en el lío. No, no, no. No te preocupes. Sí, creo que tiene que ver con una cuestión de prioridades y sobre todo, bueno, va mucho en esta intención de sensibilizar a la población para que precisamente es a partir de la población quien tiene que estar vigilante y demandante de que estos proyectos tengan continuidad. Y luego darles uso, ¿no? Como pasó con la ex cárcel. Se intervino y luego se le... Mira, señor... Ya veo que no estás muy convencido, arquitecto. No, lo que pasa... Bueno, es que dentro de la restauración, ambos somos también restauradores y de la Facultad de Arquitectura de Guanajuato. Dentro de lo que es la restauración hay un proceso para buscar un nuevo uso. Y tiene que ser un nuevo uso de acorde al contexto histórico, incluso económico y social. Y vamos a darle un uso. Quizás este uso va a ser diferente dentro de 30, 40 años, quién sabe. Pero aquí lo que se trata es de conservar el edificio en ciertas condiciones, obviamente habitables, obviamente funcionales, para que siga perteneciendo. Porque si no lo usamos, como en el caso que pasaba a Plaza de Gallos, que está prácticamente cayéndose, u otros edificios que se están cayendo, pues entonces ahí es más factible que los perdamos. Hay una metodología, sí, muy... No es a puntillas, ¿no? Que diga yo quiero que sea museo, quiero que sea esto, ¿no? O sea, hay que buscar el mejor uso y el más alto... Parte de lo que tú dices, el conocimiento y la información son vitales, son importantes. Correcto. Y México tiene una experiencia en esto importante. Yo creo que sí tiene mucha experiencia en México. Yo lo he visto en otros foros internacionales, sí, sí. Melina, yo creo que se ha caracterizado mucho por esto. Pues el Instituto Nacional de Antropología, ¿no? Antropología. No tanto. Yo, pues no sé, yo tengo fe en... Hay ahí profesionales muy buenos, ¿no? Sí, sí, me consta, me consta. A lo mejor la burocracia no se los come. Fíjate que incluso, bueno, quizás voy a decir algo. Bueno, yo la semana pasada fui a INAH. Yo soy... Ahorita tengo una representación por Colegio de Arquitectos como vinculación con asociaciones filiales. Eso me dieron un nombramiento. Falta ratificar por asamblea. Y yo estoy haciendo ahorita, o tratando de hacer una liga con INAH para poder, este, coadyuvar. ¿Qué podemos hacer nosotros desde el gremio, desde arquitectos, para poderles ayudar a ellos? Porque ellos son ojos, pero son ojos en los 46 municipios. Es imposible. O sea, es imposible. Pero entonces, quizás como agremiados o colegio de arquitectos de varios municipios, sí podemos ser estos coadyuvantes. Y en eso andamos. En eso yo quiero ligar al menos al colegio. Muy bien. Sí, por eso. No se lo he dicho siquiera a los colegas, pero bueno, ahí está. Pero luego podemos platicar del tema cuando esto avanza. Platíquenme del taller. ¿Cómo va a ser la metodología? ¿Cuándo lo llevan a cabo? ¿A quién va destinado? Ok. ¿Cómo se habla el chocón? Bueno, pues básicamente el taller está abierto al público en general. Así es. Como habíamos dicho, tiene esta condición de sensibilización. Generalmente, muchos de estos foros se realizan entre especialistas y no permean en general a la población. Entonces, la intención es esta. Esta va dirigida a todo el público en general. Entonces, se está estructurando en cinco sesiones en este ejercicio de sensibilización. Una primera sesión que inicia el próximo jueves. ¿Dónde son ahí? Nos hicieron favor de prestarnos la sala de proyecciones del Instituto Cultural en la casa de Diego Rivera. Ahí se van a hacer. Son gratuitos. Son de 4 a 8 de la tarde. Y está estructurado de tal manera que tengamos sesiones de comunicación, de información-comunicación. Y hay dos recorridos físicos. Es decir, lo que veas ahí, vamos a verlo. O sea, ahí dice que pasaba esto, pues vamos a verlo. Hay que disponer de varias tardes a la semana. De 4 a 8. Nada más. Es el jueves 27. Empezaríamos con una sesión, si me permites. Sí, por favor. Vamos a hablar de la ciudad histórica en el tiempo. Ese nos hace favor de darnos Rodolfo Herrera, que trabaja en el archivo histórico. Y hay una sesión de preguntas y de comentarios. Y luego Jesús, Chuy, Acosta nos va a hacer el favor de hablar sobre el tema de imaginarios urbanos. Es decir, a partir de lo que me está diciendo que sucedió en la historia, en el territorio, ¿qué tenemos ahora? Y entonces hacer un diálogo sobre eso. ¿Y esto ameno para que la gente... Totalmente ameno. Sí, porque... Viene a la primera sesión y ahí se engancha, ¿no? Sí. Pero para programarse tienes esto... Sí, tengo las fechas. Y colocado en alguna página que la gente pueda consultar. Sí, hicimos una... Yo hice una página en Facebook, se llama Mesa de Participación... Este... Mesa de Participación... No, Mesa de Patrimonio. Perdón. Mesa de Patrimonio. Mesa de Patrimonio. Mesa de Patrimonio. Ok. Si no, pues yo estoy ahí como... León, Guanajuato no aparece. Nomás Mesa de Patrimonio. Mesa de Patrimonio del Consejo. Algo así. Es que no recuerdo. Eso es muy malo. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver si la encontramos. Sí, para recordar. Pero, este... Pues está... No sé, yo... Ahí está en el Facebook. Puedo encontrar también mi... Otoño Falcón. Ahí estoy en Facebook. Ahorita lo googleo y te digo exactamente cómo aparece. Y luego sigue en el martes. El martes primero de agosto hay un primer recorrido físico que va a ser desde lo que es el centro, la plaza principal y vamos a recorrer hacia el poniente de la ciudad, hasta lo que es el santuario. Vamos a caminar, vamos a ver qué es lo que hay. Y ese recorrido lo va a hacer su servidor. En la sesión número tres regresamos a Casa de Cultura y vamos a hacer una sesión sobre normatividad y sobre todo lo que aplica dentro de este territorio. El siguiente martes. El siguiente martes, que es el día 8 de agosto. Igual, las mismas sesiones son de 4 a 8 de la tarde. Próximamente, la sesión número cuatro, que es el jueves 10 de agosto, hacemos un segundo recorrido, pero ahora viendo el territorio desde el oriente, desde la calzada de los héroes, hacia el centro. Y vamos a recorrer... ¿Qué son los límites de lo que es Ciudad Histórica? La Ciudad Histórica. En realidad, este taller está pensado ahora para las mazanas fundacionales. Yo espero y esperamos que esto funcione y lo vamos a replicar después en Barrio Arriba, en Barrio del Cuesillo, San Miguel y en San Juan de Dios. ¿Cuánta gente podría participar para que sea funcional esto, tomando en cuenta los recorridos? Yo creo que, bueno, el espacio lo tenemos para 40 personas, pero si van cinco, no importa. No pasa nada. Yo sé que vayan 50. Bueno, van a ir 13. No, que vayan más, que vayan mucho más. Me encantaría. Y los recorridos sí es libre, ¿no? O sea, pueden seguir 100 personas, no pasa nada. La sesión número cinco para terminar es el 15 de agosto y hablamos ya sobre mesas de participación. Es decir, ya lo que conociste, retroalimentanos para poder hacer acciones dentro del consejo. Y eso le pedí de favor a Pablo Gómez, esposo de Gaby y de Colectivo Lebrije, para que nos ayudara a hacer este mapa. Y con todo gusto Pablo accedió. Entonces, pues, yo los invito. Sí lo vamos a hacer ameno, sí lo vamos a hacer de manera muy abierta y participativa y pues adelante. ¿Qué tipo de auditorio esperas? ¿A quién estaría más bien destinado? Digamos, público en general, pero dentro de eso, ¿quién crees que pueda convertirse no solo en alguien que aprenda algo, sino que también lo repita, lo aporte, lo multiplique? Sí, este taller ha estado consensado con los comerciantes del Centro Histórico. Sí, algunos dueños de fincas. Quizás no tanto me he acercado, pero comerciantes sí, obviamente académicos, arquitectos, historiadores, gente que le gusta el ámbito que estamos tratando. Pero sí yo quisiera que fueran más los comerciantes y obviamente, como dices, los dueños de las fincas. Y en corto, vamos a decir, oye, pego tanto. Historiadores, gente que está pasando mucho este cambio de vocación del Centro. Ajá. Por un lado los antros, pero por otro lado galerías o algunos espacios también donde se hace teatro, etcétera. Es correcto. Podría ser interesante que se entregaran más de... Pues están invitados. ...del hábitat en el que están. Están invitados, totalmente, sí. Están invitados y en el Inter, como, pues, avisar que no están... Hay muchos tabúes, ¿no?, sobre lo que es la conservación. No lo es tanto, ¿no? Oye, ¿y cómo ves esto que está pasando en el Centro? Sobre. Esto que te menciono, el cambio de vocación. O sea, ¿está dañando o está contribuyendo a que el matrimonio... Digo, alguien llega, renta una casa antigua o catalogada, quiere hacer un antro, es negocio. ¿Quién está supervisando ahí? ¿Qué está pasando? ¿Qué sí se puede y qué no se puede? Bueno, este es un fenómeno... Porque el otro tema es que es darle viabilidad económica. Eso no digo yo, que hay que conciliar objetivos. Claro, debe haber un equilibrio. Creo que también tiene que ver con una cuestión generacional que, bueno, creo que en un principio es bueno, nada más que habrá que establecer los controles convenientes para que esto no se salga de control, ¿no? Así es. Y me refiero porque es... Digo, en este caso los jóvenes están descubriendo algo que finalmente no conocían, ¿no? El hecho de que la ciudad ya tuviera sus propios subcentros, no obligaba a fin de cuentas a que ellos tuvieran que ni siquiera... Volver al centro. ...pacitar por la zona central, ¿no? Entonces, esto ha hecho finalmente que haya un reconocimiento de esto que para ellos es desconocido y que incluso algunos empiezan a asociar con ciertas experiencias que han tenido en otras ciudades y que, bueno, vamos a decir lo que consideran como un elemento que es atractivo finalmente para la gente de su generación, que no es... que es un turista, ¿no? Propiamente, ¿no? Este sí es algo que es bueno aprovecharlo. Con orden. Pero claro, hay que establecer en este caso un orden respecto a este equilibrio en los usos, ¿no? Y las intervenciones que se han dado en las fincas, ¿creen que es...? No. Yo no las considero... No obstante. Hay unas que tienen elevador, por ejemplo. Terrasas, terrasas sobres, sí. Sí, no. Yo creo que, en mi opinión, así ha salido cierto control. Se ha salido de control, más la Madero. La calle Madero se ha salido de control. ¿Quién sería el desarrollo urbano o sería la dependencia indicada para mantener ahí un poco más de orden y de control? Pues yo creo que son varios, ¿no? O sea, desde... puede ser el mismo instituto de planeación, puede ser desarrollo urbano, puede ser la misma... El mismo turismo, comercio, o sea, todos necesitarían ver el territorio como algo multidisciplinario. Bueno, organismos empresariales, no solamente los comerciantes y los individuos, sino las cámaras podrían también participar en el taller, ¿no? Ah, sí, están bienvenidos todos. Los de comercio, los hoteleros, los de la zona piel, por ejemplo. Sí, estaría muy padre que fueran. Sería muy rico ver esta visión multidisciplinar del territorio. Y bueno, esperemos que sea... Muy bien. ¿Se repetirán este tipo de experiencias en base a lo que resulte? No, no tanto en base a lo que resulte. O sea, esto yo lo quiero repetir en los barrios tradicionales. La ciudad histórica se forma de las 24 manzanas fundacionales, el barrio Arriba, el barrio San Juan de Dios, San Miguel y el Cuesillo. Esa es la ciudad histórica. Incluso está desde Normada como tal. Esperaríamos, y lo digo a título personal, que también fuesen incluidas los cascos históricos de algunas ex haciendas. Que ya fueron parte de la marcha. Y que también están abandonados. Y quién sabe en qué condiciones estén. ¿Y dónde hay más focos rojos con respecto a la preservación del patrimonio de todo esto que ya mencionas? ¿Hay algunas zonas que se hayan preservado mejor? Sí, preservado mejor. ¿O preservado menos peor? ¿Menos peor? Pues no lo sé, quizás San Juan de Dios ha de estar un poquito. Porque ahorita con el barrio Arriba está amenazado totalmente. Está amenazado. Para que se pierdan las cosas por... La exigencia de volver a la ciudad más accesible al tráfico automovilístico también impacta mucho, ¿no? De repente... Así es. Sí, la ciudad histórica ha estado amenazada. Bueno, sigue siendo amenazada, obviamente, por algunos intereses de todo tipo. Pero yo creo que lo que tratamos es que exista ese equilibrio. Y no puede existir un equilibrio si no se informa. O sea, si no se dialoga. Todo se puede. Incluso el comercio en la calle Madero, lo que decía Jesús, de la convivencia degeneracional. Todo se puede. Pero hay que encontrar el equilibrio. Y el equilibrio a veces no necesariamente es el que tú esperas, ¿no? Pero dentro de ese sentir, de ese sentido de pertenencia, tú debes decir, va, ¿no? O sea, no es tanto lo que yo busco, pero es el común. Y hay que buscar lo común dentro de todo esto. Muy bien. Entonces arrancan el próximo martes. El próximo martes. Y están todos invitados. Pues muchas gracias. Gracias. Que resulte de ser un éxito este taller de sensibilización. Y bueno, pues no solamente con este motivo los invitamos a que regresen, sino para comentar diversos problemas de la ciudad. Ahí les preguntaré cómo van las 400 obras y algunas de ellas están impactando o no. Pero será motivo de otra plática. ¿Cuándo sean del carácter de imagen o van históricos y por cosas más? De eso. A eso me refería precisamente. Muchísimas gracias. Gracias. Arquitecto Antonio Falcón. Arquitecto Jesús Acosta. También integrantes del Consejo Ciudadano para la Preservación del Patrimonio. Gracias. Yo en un momento regreso. Gracias.